Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Law of Attain, 2 de 4, No creo en la adivinación, basados en el libro. Eity tiene muy claro que no creo en la adivinación, solo creo en mis propios actos y comportamientos. La vida es nuestra, podemos elegir hacerlo o no hacerlo, me he encontrado con mucha mala suerte recientemente, solo por mis propios errores, no tiene nada que ver con la suerte, pero Eity también tiene buenas intenciones y quiere ayudarme a resolver el problema a su manera. Cuando pienso en que mi amigo se preocupa tanto por mí, no puedo enojarme con él y yo no pagué por la adivinación, así que depende de él. Pero escúchalo, no pienses demasiado, creo que este adivino no es muy preciso, dijo Eity mientras caminábamos de regreso al auto bajo el sol abrazador. ¿Por qué? Porque la tía dijo que Pan todavía no será bondadoso contigo, lo miré con ojos inocentes. Pan es mi menor directo, Eity lo ha estado persiguiendo durante más de un año, pero el menor parece no tenía el corazón blando, ni la intención aceptó ser su novio, tal vez porque mi amigo se parece un poco a un playboy, lo que hizo que Pan se sintiera incómodo. Tonto, ¿lo dices de nuevo? Alguien más alto que yo me dio unas palmaditas en la cabeza, abrió el coche con un botón, me senté en el asiento del pasajero y el Audi plateado se alejó del templo, giró dirigiéndose hacia la carretera principal. Te llevaré con el adivino que frecuenta a mi madre más tarde, esa persona es súper precisa, ya es suficiente, no quiero ir a ningún lado. Me puse serio, aunque Eity insistió, pero esta vez nunca me comprometeré. Como dije antes, creo en mi propio comportamiento. En comparación con la adivinación, tiendo a creer en cosas que se pueden dominar y demostrar, y creo que acudir a un adivino no resolverá el problema fundamentalmente. Siempre y cuando viva más cuidadosamente, cuide mi cuerpo y estudie mucho será suficiente. Además, el costo de la adivinación es extremadamente caro. Mi familia es solo de clase media, a diferencia de la familia de Eity, que dirige un negocio con cientos de millones de dólares. Definitivamente no gastaré mi dinero en esto. Es mejor guardarlo para pagar el alquiler y la comida. Nos vemos mañana. Cuando el auto se detuvo frente al dormitorio, me desabroché el cinturón de seguridad. Dije adiós a mi amigo. ¿Realmente no quieres adivinar el futuro? Este maestro es realmente preciso. Todavía está tratando de convencerme. No, si dices una palabra más, maldeciré a Pan y te odiaré. Señalé su cara. Eity es súper supersticioso con la fortuna y las maldiciones, y su reacción fue mirarme con enojo. Tonto, sal del auto antes de que te echa patadas. Rápidamente me levanté y abrí la puerta y salí del auto. Caminé hacia el dormitorio. Vino desaparecer el audio y plateado. Me reí entre dientes con satisfacción. Se siente genial poder devolver la broma a mis amigos. Entre tantos amigos en el departamento, soy el más cercano a Eity. No estoy seguro si es porque es el primer amigo que conocí en la universidad o por su personalidad súper amigable, por lo que puedo llevarme bien con él rápidamente. Soy una persona fría y de buen corazón, pero Eity es cálido y hospitalario. Pero al menos hemos aguantado y nos hemos llevado bien durante tres años y espero ser su amigo para siempre.